Vaya, entonces nos teletransportamos hasta acá porque vamos a abrir el baúl de los recuerdos de El Salvador 4. Se vale llorar, se vale reír, se vale disfrutar, se vale recordar. Igual los nuevos, si tienen alguna pregunta, nos dicen, le ponemos una pausa y le respondemos la pregunta porque hay muchos que tal vez tienen preguntas. Hay conmociones nuevas. ¿Cómo? ¿A qué? El enojo. Sí, no, no, eso sí, no. No se vale enojar. Ahorita no se vale enojar. Vaya, entonces vamos a abrir el baúl de los recuerdos. Así que, por favor, luces. Ah, pero esto no es, espérame. Bueno, sí, creo. Espérame, ahorita le ponemos. No se escucha o no. No, pero no es eso. Esa es ayuda social, va. ¿Tenemos por hoy? Ahí está el chelito. niño del sol mira la mexicana que se quita no suena no se oye pero cállese no por qué ¿qué sabe? ¿tomó? esa es la historia un volumen ¿qué tal? al mismo ¿Listos? ¡Ya! ¿Listos? ¿Qué piropos le tiras a usted? La paredita mamacita, que bonita que queda, te queda al perno. Las curvas. Las curvas que te tiras también. Ellos infrenos. Ellos infrenos mamacita. Tanta carne les... Tanta carne comiendo con sal. ¡Oh! ¿Cuántos? ¿Listos? 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 ¡Listos! Durango, casi parece. ¡Ah! Sí, así se llamaba. ¿Eran Durango con peras? ¿Vas a querer chichas? No, 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 no. ¿Ves con las palas? ¿Qué? ¿Cuántos chichas? ¿Para qué batallas era? ¿Ya estaban presiones? ¿Esta no valerá? ¿Aquí me termino de criar? ¿Dónde está pagado? ¿Dónde está pagado? ¿Está en el hospital? Sí. ¿Y qué tenía? Es que estoy un poquito... ¿Fue el pito de los pulmones? ¿O de los pulmones? ¡Pumas! ¡Pumas! ¿De los pulmones o pulmones? ¡Pum! ¿Ya se confundió? ¿Qué? ¿Qué es? El sapito no chorro. Ahí estaba bañando el cacero que bajamos y... y pasó y se llenó de... de cacero, pa. Tensero de... No viciara. ¿Merá Messi? Una salvadora. ¿Merci, Ronaldo. El semestre que rebusca como es lo que caigo. Te da envidia a los que están en otro lado. Yo me recuerdo de esta piedra. Esto va a estar divertido. Tienes que hablar de cordel, pararlo y deshelarlo a la vez, para que baile. ¡Guau! Más fuerte, así ve. ¿Yo puedo? ¿Yo puedo? No, tú no puedes. Por favor. Bueno amigos, aquí seguimos nuevamente con mi papá, pero tenemos una nueva invitada acá. Mi mamá. Mi hermano. Se les presento a ustedes. Se llama Ana. ¿Cuánto tiempo te han casado ya? ¿Cuántos años? En diciembre vamos a cumplir cuarenta y tres. 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 Mira la hierba. ¿Quién es esa? Todo lo hemos hecho. Cogió la bolita. ¿Y el labio o la norma? si yo era mi hermano el de la casa de la casa tiene su vida a que hora levanta para trabajar? a que hora levanta para trabajar? o a que hora? a las 6 y levanta a las 5 y levanta a las 4 y levanta prende la micrón a las 10 de mañana vaya! a la cuenta de 3 no, ahí estamos logramos nadie, nadie 1 2 y 3 no, no, no no, no no, no 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 v no 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 ahí está en la playa ahí está en la playa ahí está en la playa la playa ya se hay en la playa vamos Lidia vamos Lidia vamos Lidia vamos Lidia vamos Lidia vamos Lidia toca la base alto pero ya dijiste el piche pero ya dijiste el piche ya dijiste el piche siempre toca la base pero no tenés que decir piche ah oye que uno piensa el pollo caminando y iba bien raro caminando con las canillas caminando con las canillas oye que yo andaba grabando ahí como yendo la vida 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 me mató a la vida a lo yendo la vida yendo la vida yendo la vida ahí fue lo de granito ah, fue lo de granito conmigo, ¿qué? me iba siempre que ya tiene menos frío, así así como está sin ropa 1 2 3 4 1 no hay freno en la calle 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 10 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 12 12 13 13 15 16 16 ¡Gracias! 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 ¡ ああ! ¡Aaah! ¡Que paraba aquí! ¡Lo tenía miedo loco! ¡Gracias! ¿Qué hice? ¿Case? 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 ¿What a la era? muy lindo y realmente para nosotros muy agradecido y como dijo Jonathan pues a lo más de oro porque muchos en representación de muchos suscriptores vamos a recibir esto y este es el libro ¿Quién está? ¿Quién está? Bueno, eso es ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? No, no, no. No, no, no.